Hola, qué tal amigos y entusiastas del Backgammon. Bueno, este es el segundo video de esta serie donde vamos a ir revisando los problemas que publicó comentados Paul McGrill en el New York Times entre los años 77 y 80 y hoy día tenemos la segunda posición que es lleva por título y la verse en contra. McGrill nos presenta esta posición que viene de un match que se jugó en un torneo en el Metropolitan Backgammon Open en Nueva York y los jugadores son Michael Sankiewicz y Stanley Friedenberg. La situación del match es un match a 21 puntos como pueden ver acá y la situación del match es el score es que las negras que están en el turno están perdiendo 7 a 3, 3-7. O sea, todavía es temprano en el match y el cubo lo tienen las blancas, las negras las doblaron previamente. Y bueno, la situación es que ambos jugadores tienen board de 5 puntos, las negras tienen 5 puntos, las blancas tienen 5 puntos, las negras han tirado un 2-1 en esta posición y las blancas están en la barra. Y este 2-1 es un buen tiro en este momento del match, porque con ese 2-1, usando el 1 por supuesto, las negras pueden golpear el blot que tienen las blancas en el punto 12. Entonces, McGrill, déjenme borrar, McGrill nos comenta que, claro, las blancas habían sido golpeadas y ahora tienen una ficha en la barra con este 2-1 de las negras. Esto les permite golpear una segunda ficha, dándoles una buena chance para darle gammon a las blancas y empatar el match 7 a 7. Claro, o sea, en el score actual con el cubo en 2, si las negras le dan gammon a las blancas, ganan 4 puntos y empatan el match, quedarían 7 a 7. Dice, las negras de forma poco precavida jugaron 13-12, golpe, claro, y 11-9 avanzando la ficha del punto 11 al punto 9. Y la situación fue esa. Entonces, dice, el punto débil de esta jugada quedó dramáticamente demostrado en este momento. Claro, si nos imaginamos, ustedes imagínense que golpeamos esta ficha acá, que es natural, y movemos la ficha del 11 al 9 con el 2. Claro, las blancas ahora van a tener dos fichas en la barra. La posibilidad, es cierto, de darle gammon a las blancas suben mucho, pero McGrill dice que esta jugada es una jugada poco precavida y el resultado fue, evidentemente, desastroso. Les dejo algunos segundos para que piensen cuál sería su jugada. Y que se imaginan que fue lo que ocurrió después de que las negras jugaran 13 al 12, 11 al 9. Si quieren, pueden pausar el video para pensar. Y bueno, la situación, lo que ocurrió fue, evidentemente, que, bueno, es un tiro de 36, ya, pero siempre está la posibilidad y es ahí donde McGrill dice que esta jugada fue poco precavida y es que las blancas en el tiro de retorno mandaron un doble 4. Y con ese doble 4, evidentemente, las blancas entraron, entraron ambas fichas al punto 4, pero con una, con una de las que entró y con los dos 4 que faltan, salta de acá y salta de acá y golpea la ficha de las blancas, de las negras, perdón, en el punto 12. Y, claro, dice, las blancas tiraron un doble 4 y jugaron barra al 4, 2 y 4 al 12, desde la perspectiva de las negras. 4 al 12 hit, reentrando ambas fichas de la barra y moviendo una de ellas todo el camino hacia el punto 12 para el golpe. Entonces, dice, después de este milagroso, que realmente es milagroso, es un tiro de 36, después de este milagroso 4-4, las negras no reentraron, evidentemente es difícil reentrar ante un tablero de 5. Y ahora, Sienkiewicz, que llevaba las blancas, dice, tomó una decisión astuta. En este punto, las blancas, debido a su poderoso tablero interno, podrían haber redoblado y, bueno, probablemente, después de que las negras, evidentemente, no entraron, las blancas podrían haber redoblado y las negras no van a tomar el cubo y podrían las blancas haber ganado esos dos puntos, ya, de forma segura. Pero, en su lugar, Sienkiewicz sabiamente dijo, se mantuvo en el tiro, dado que las negras todavía tienen dos blots más expuestos, los blots en el punto 11 y el 9, y, de hecho, las blancas eventualmente lograron golpear ambos blots, hicieron el closeout, cerraron el tablero interno y le dieron gamon a las negras. Entonces, impresionante, porque desde una posición, voy a volver atrás, desde una posición, ah, no puedo volver atrás, bueno, desde una posición en que las blancas, perdón, las negras, estaban con muchas posibilidades de darle gamon a las blancas, se dio el efecto contrario, y es que las blancas terminaron dándole gamon a las negras. Continúa Magriel, dice, y, por lo tanto, este desafortunado para las negras, tiro, revirtió el resultado anticipado del juego. Sienkiewicz le dio gamon a Friedenberg en lugar de recibir gamon, y aumentó su liderazgo en el match 11 a 3. Luego, este liderazgo de liderato de 8 puntos, la ventaja de 8 puntos, demostró ser irremontable para Friedenberg, y Sienkiewicz llegó a ganar el match 21 a 13. Creo que puse los nombres de los jugadores al revés. Bueno, da lo mismo. La idea es recordar a los jugadores que participaron en esta situación. Bueno, entonces, ¿cuál es la jugada correcta? Ya, porque estábamos hablando de eso. La jugada correcta en la posición inicial, es 13 al 12 hit, pero en lugar para no exponer ese blot a un W4 milagroso, lo que, si bien es cierto, es un tiro de 36, pero es un riesgo, es continuar 2 al 10. Golpeando en el punto 12, dice, y continuando al punto 10. Esta jugada podría haber sido completamente segura en que las blancas con dos fichas en la barra no fueran capaces de golpear con ningún número. O sea, esta jugada, evidentemente, ni siquiera, aunque las blancas tiren un W4, si hacemos 3 al 12 golpeando y 12 al 10, incluso con un W4, las fichas de las negras no están en peligro, al menos no en peligro inmediato. O sea, la jugada de Friedenberg, 3 al 12, 11 al 9, efectivamente, escribí mal los nombres de los jugadores, perdón por eso. No es, teóricamente, un error mayor. Bueno, acá vemos que, según el Extreme Gammon en Plus Plus, es un error, no es un blunder, pero es un error de .040, que es un error, es un error, evidentemente. Dado que la chance de tirar W4 en cualquier tiro es 1 en 36, que es lo que decíamos, normalmente en el medio de juego, los jugadores necesitan, o tienen que, no necesitan estar tan preocupados de una ocurrencia tan improbable, dicen. Hay, típicamente, muchos factores más importantes, muchos más factores más importantes en juego. En este caso, sin embargo, el pequeño riesgo era innecesario e injustificado, y Friedenberg fue cruelmente castigado por eso. Posteriormente, Friedenberg dijo que tenía que, si hubiese hecho la jugada correcta, podría haber tirado un doble 6 en el siguiente turno. Claro, esto, si seguimos las jugadas legales, por supuesto, lo obligaría a mover una ficha del punto 10 al punto 4, claro, con un doble 6 en el siguiente tiro, tendría que exponer un blot en el punto 4, dejándolo desprotegido. Su razonamiento, sin embargo, era equivocado, o estuvo en error, aunque su preocupación era legítima, evidentemente. La posibilidad, porque, a ver, acá tienen que concurrir, y esta es la clave, dice, la posibilidad de que, tanto las negras, en la siguiente secuencia de tiros, las negras tienen que tirar un doble 6, y, además, las blancas tienen que reentrar con un 4, esa posibilidad era menos probable, que la chance de, que las blancas, en el siguiente tiro inmediato, tiraran un doble 4. Claro, porque, si ustedes recuerdan, o los que tengan conocimientos de matemáticas, sabrán que, cuando tenemos una secuencia, en la cual queremos saber, cuál es la probabilidad de que ocurran, dos eventos por separado, se multiplican las probabilidades, entonces acá, para que eso ocurra, para que la preocupación de este jugador, evidentemente ocurra, tiene que, primero, tiene que tirar un doble 6, y además, tiene que estar esa posibilidad, que es una en 36, y además, multiplicarlo eso, por la probabilidad, de que las blancas, en el siguiente tiro, entren con un 4, y claro, si se multiplican esas dos posibilidades, no lo hice, pero, es, evidentemente, muy baja, o es, al menos, más baja, que, el, el no haber jugado, de forma segura, pero incluso, aunque no supiéramos, cuáles son las posibilidades, yo creo que, esta posición, es interesante, porque, la clave, yo creo que, es lo que dice Magriel, cuando, plantea que, en este caso, sin embargo, el riesgo, era innecesario, e injustificado, porque acá, claro, uno piensa, en el corto plazo, y dice, claro, cuál es la posibilidad, de que entre con un doble 4, uno en 36, pero, esa posibilidad, es mayor, que la posibilidad, de que, concurran, ambas situaciones, un doble 6, en el siguiente tiro, y además, reentra con un 4, entonces, cuando estamos, en una situación, en la cual, claro, en esta posición, no, la volatilidad, quizá no es tan alta, pero, para qué, para qué exponernos, a un doble 4, si no es necesario, aunque, no sepamos, cuáles son las probabilidades, no era necesario, exponerse, a un doble 4, de forma inmediata, más que a una probabilidad, aún más baja, en el siguiente tiro, cuando tienen que concurrir, dos secuencias desafortunadas, bueno, eso, espero que, les haya gustado, esta posición, la posición número 2, y, continuaremos, en los siguientes videos, analizando, esta serie, de, columnas, de Paul McGreal, en el, New York Times, en el, siglo pasado, ya, ojalá que les haya gustado, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, etcétera, todas, todas esas cosas que se hacen, en YouTube, saludos, adiós.